Para el día de hoy muñecas les traigo otro Amora Estrela, ya avancé con la mitad del moñito aquí nos va a quedar algo así y vamos a hacer la otra mitad aquí les voy a tomar la medida, son 18 pulgadas, yo escogí dos colores, el moño de ayer fue de un solo color liso hoy les comparto como hacer dos colores y en centímetros serían 46 centímetros para este estampado o este de lentejuela fija son 6 pulgadas y en centímetros van a ser 15-16 centímetros el ancho es de 3 pulgadas, aquí lo uní con silicón frío justamente en la mitad vamos a doblar y algo muy importante, el color que quieres que vaya en la parte de en medio vas a ponerlo enfrente este que es el que se va a notar más va a ir atrás vamos a medir 4 pulgadas y ahí es donde vamos a pegar nuestro listón estampado colocamos un poco acá para que no se mueva y un poco al final de donde termina o empieza el color rosa de aquí a acá deben de haber 2 pulgadas luego mi siguiente paso va a ser llevar esta punta a esta parte de acá y vamos a pasar aguja e hilo fijándonos que todas las partes todos los listones queden agarrados por la aguja y vamos a hacer nuestras puntadas luego aproximadamente a la altura de 1 pulgada y media o 4 centímetros vamos a colocar la siguiente punta déjeme, coloco aquí la aguja para ensartar esta puntita y tiene que ir alineado esto de acá esta estaba alineada aquí y esta acá ahí está y continuamos dando las puntadas sin descuidar de estar agarrando perfectamente todas las capas de listones también esta parte de aquí que queda adentro es muy importante que la agarremos para la hora de que vayamos a surcir o a fruncir, a jalar quede todo bien ahora mi siguiente paso vamos a cortar este excedente y el tip que te puedo dar aquí es que te guíes de la parte de atrás voy a sujetar mi hilera para que no la voy a cortar sin querer ves por la parte de atrás te puedes ir guiando para que te quede derechito y con mucho cuidado pasas el encendedor una vez sellado todo esto de aquí empezamos a jalar para obtener nuestra primera parte del muñito ya sea del lado izquierdo o derecho no importa porque no estamos utilizando listón de personaje entonces no hay un derecho ni un revés esa podría ser la siguiente clase como ven muñecas bueno voy a seguir voy a rematar esta parte del moño y por mientras nos vamos al siguiente paso que es el muñito base para realizar nuestro muñito base vamos a necesitar 15 pulgadas de listón liso en centímetros pueden ser 38 39 centímetros el ancho del listón es igual de 7.5 centímetros y lo primero que voy a hacer es unirlos de esta manera exactamente en la mitad coloco un poco de silicón frío y yo les voy a mostrar la distancia que dejo que es una pulgada pulgada y media dependiendo de que tan ancho quieras tú que quede el moño luego coloco un poco más de pegamento aquí y vamos a unirlo luego nuestro siguiente paso será pasar aguja e hilo para hacer nuestros pliegues y esto es todo nuestro moñito base ya quedó listísimo para usarse ahora continuamos con nuestra segunda parte del moño vamos a hacer exactamente lo mismo chicas esta esquina con esta otra esquina de aquí tomando todos los listones ay aquí no tomé este de aquí ven con mucho cuidado que todos estén agarraditos voy a dar mis primeras puntadas y luego vamos a medir los 4 centímetros o la pulgada y media para poder colocar la otra esquina de nuestro listón voy a cerciorarme de que sea un poquito más abajo ya le voy a poner más arriba ahora sí aquí recuerden que esté alineado con la atrás ni más para atrás ni más para enfrente ni más para un lado ni más para el otro que sea exactamente en la línea ok 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 ahora sí ya tenemos las dos partes listas vamos a unir una vez hecho esto nos deberá quedar algo así ok ahora vamos a colocar vinil yo hice esta forma de aquí y cuando mi vinil es muy suavecito chicas como este de aquí yo hago un sándwich en donde primero va a ir mi listón mi moño de listón perdón para que le dé firmeza luego el vinil y luego mi moñito principal cuando hago la base de vinil de un de vinil escarchado por ejemplo que es duro que es un poco más tieso ahí sí a veces lo pongo primero ok todo esto lo voy a hacer con aguja e hilo y luego me apoyo con el silicón caliente como lo hice en el video de ayer voy a unirlos y queda listo como aquí ya le pasé aguja e hilo todavía no le voy a poner silicón caliente me voy a esperar ya que esté casi terminado voy a colocar el listón de un centímetro de ancho aquí en la parte de medio ah pero antes voy a hacer el centro para el moñito lo voy a hacer con el mismo listón de lentejuela fija porque de este solo tenía uno y es el que utilicé ese es el moñito que hice el día de ayer para las chicas que no lo han visto entonces lo que voy a hacer es marcar y lo voy a poner sobre vinil satinado lo pegué con silicón frío y vamos a recortar dejando uno a dos milímetros de la figura que hayan escogido luego de esto ya va a quedar listísimo nuestro centro para el moñito facilísimo chicas una idea facilísima cuando no tienes más centros para el moño ahora ahí está ya lo puse que sigue todavía no lo voy a colocar me voy a animar chicas para ponerle de una vez pedrería yo solo tengo esta de aquí las que he visto que colocan son unas más grandes un número más grande yo no tengo entonces voy a colocar pequeñitas ni modos es lo que tengo y voy a colocar aquí alrededor y realmente es donde ustedes quieran ponerle porque yo he visto que le ponen bastante y se ven muy muy bonitas me gustan ok entonces voy a avanzar con esto y volvemos ahí está quise compartirles este tip que por si algunas no lo saben o bueno yo se los comparto para la que no sepa como mis piedritas son para piedritas pequeñas para eso es el tip utilicen una aguja porque esto de la pinzita está muy grueso aún así cuando colocas los puntitos de pegamento se sale mucho al borde se nota mucho entonces yo agarro mi aguja y solo hago los puntitos aún así a veces cuando la piedrita es del tamaño más pequeño si se sale un poquito el pegamento pero ya no es mucho vamos a poner una aquí también y ahora sí vamos a pegar aquí lo ponemos y aplastamos un poquito ay aquí ya la regé ya se me esparció el pegamento vamos a poner un poquito más y vamos a poner estas piedritas están bien bien pequeñitas estas piedritas y ahí está ok vámonos con el centro de este moñito para finalizar y yo estoy encantada con este moñito espero que ustedes igual les haya gustado el de aquí me gusta más con el moñito de listón base ese es el que hice ayer y miren se ve más sencillito yo creo que le voy a hacer ahorita lo voy a desbaratar y le voy a poner un moñito de listón base también y pues espero les haya gustado la aportación que les traigo el día de hoy muñecas gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente tutorial y nos vemos y nos vemos Gracias.